¿Verdad que ha sido fácil hasta aquí? Pues ahora te invito a que aprendas el tercer paso de este curso básico de danzón. Atrévete, se llama columpio. Algunos bailadores le dicen, va y ven, empezamos. Te colocas frente a tu pareja. Ahora, el hombre inicia con el pie izquierdo, la mujer con el pie derecho. Imagínate que está sobre dos líneas paralelas, muy juntas, donde tus pies siempre van a estar rozando. Ah, acuérdate de no separar las puntas. La pisada también es deslizada y el paso corto. Empezamos. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. ¡Facilísimo! ¿Qué te parece si ahora lo hacemos con música? Atrévete. Música, por favor. Cuenta tu estribillo. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. Prepárate para cerrar esta primera parte. ¡Sale! Fácil, ¿verdad? Te colocas frente a tu pareja y luego al lado derecho. Música, inicia. Iniciamos. Ahora disfrútalo. Síguelo contando, si no estás muy segura. Música, en la mano. Cuéntalo nuevamente conmigo. 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8. Te dejo para que lo disfrutes. Música, en la mano. Música, en la mano.